Espera, 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 perdón, perdón, toque. Nos encontramos con Gerard Rodríguez aquí en Lisboa. Gerard, París, Madrid y Lisboa, cerrando con broche de oro una gira literaria en la que estuviste acompañado con Jorge Najar y Percy Vilchas, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Esta gira ha sido muy provechosa y además ha sido muy integradora, ¿no? Ya que trayendo literatura amazónica a Europa no solamente nos hace reencontrar con nuestro pasado, ¿no? Sino también estamos difundiendo algo que por derecho creo que el mundo se merece saber lo que está pasando en la Amazonía, lo que ha pasado antes en la Amazonía y la buena literatura que se viene haciendo ahora desde la Amazonía. Y esta gira, por lo menos en cuanto a tu trabajo literario, será en un buen momento porque acabas de publicar, se ha presentado precisamente en estas tres ciudades, El Sentir del Fuego, que es el estreno de tu vena ensayística que no sabíamos. Claro, claro, ¿no? Y bueno, según la crítica y según algunos amigos que ya han estado leyendo el libro, he entrado por la puerta grande, ¿no? Porque hacer un trabajo ambicioso es además un trabajo que por primera vez se está haciendo. En la Amazonía no se ha hecho ningún ensayo sobre lo que se produce en la literatura o estudiar lo que se está produciendo dentro de la literatura amazónica. Entonces, abrir con un ensayo ese nuevo capítulo, tanto la literatura peruana que la literatura amazónica, hace posible de que podamos pensar en mayor, ¿no? Además la literatura amazónica no tiene por qué ser un capítulo aparte la literatura peruana, sino que la literatura peruana tiene que considerar siempre la literatura amazónica como parte de ella. Y ahora, hemos hablado la vez pasada sobre tu incursión en el ensayo, pero me olvidé de preguntarte, ¿por qué poesía y no cuento y no novela? ¿Por qué me percibo la poesía? ¿Por qué es un terreno más visible, más adecuado? ¿O ahí te sientes mejor analizando poesía? A ver, este proyecto de ensayo, lo que tengo en mente, lo que ya está planificado hacer, son tres libros, es parte también de una trilogía de ensayo, respecto a poesía, respecto a narrativa, novela y respecto a crónicas. Lo que quise ensayar... Uno más ambicioso que otro. Claro. Pero de crónicas, ¿cómo fue? Te digo porque sabemos del sentido del fuego, no es que haya sido fácil, pero es menos complicado la selección en novela y en crónicas, ¿vas a abarcar algún periodo, vas a abarcar algún tipo de crónica? Por decir, en la poesía, he tratado de seleccionar los mejores libros de poesía, bueno, que para mí, ¿no?, crean una nueva forma de hacer poesía en la Amazonía. En la novela tengo otra teoría. En la novela estoy teorizando o estoy buscando explicar cómo es que funciona la novela hispanoamericana o la novela bosquecina, por llamarlo así. Eso incluye a libros que se han escrito dentro de Latinoamérica, abarcando el tema del bosque, abarcando el tema de la Amazonía, ya sea en español o ya sea en portugués. Y en el tema de la crónica, definitivamente, ¿no? Aquí lo que busco es analizar los libros, las crónicas, que se han escrito sobre la Amazonía, pero más que todo, lo que mayor recaen o las crónicas que buscan mayormente explicar un momento, ¿no? En un momento determinado, si encuentro 10 crónicas, 10 libros de crónicas, voy a tratar de seleccionar de los 10, uno, dos o tres, por los que mejor sean, ¿no? Es explicativo. Y por eso te decía si hay algún requisito cronológico, porque la crónica abarca muchos años, más de un siglo, ¿no? Claro, pero se puede resumir, ¿no? En una época determinada puede existir 10 libros de crónicas que hayan de repente tocado los mismos temas, en el tema de que hayan explorado la Amazonía, uno que otro, mejor, con mejor visión que los demás. Para eso es fácil determinar, ¿no? ¿Qué cronista o qué libro de crónica explica mejor? O estás trabajando en ellos. Claro, y estoy seleccionando los libros. ¿Y cuál es la primera, la de novela o la de crónica? La de novela. La de novela ya está en mano, mientras que el libro de crónica ya está en proyección, ¿no? Pero la de novela ya en enero me pongo a chambear y eso pues tomará pues unos 10 años. En sí son casi 10 novelistas, ¿no? Claro. ¿Podrías adelantarnos algunos nombres de los novelistas? Bueno. Sí, si no quieres tampoco, ¿no? Para mantener, porque siempre a veces es mantener un poco en el anonimato, eso para que se tenga, no digo la distancia necesaria, sino la objetividad crítica que se debe tener. Claro. Lo que se quiere es que el público, cuando salga el libro, pueda tomar lectura de esto y pueda analizar por sí mismo, ¿no? Todavía estoy definiendo algunos toques, la de algunos novelistas, todavía no tengo precisos los 10 nombres, pero por ahí ya y poco a poco más adelante el público se irá enterando qué novelistas van a incluir en este libro y definitivamente no nuestro premio Nobel que no puede estar fuera de este libro. Eso te iba a preguntar, Mario Vargas Llosa está. Eso es un novelista que ha escrito sobre la Amazonía sin ser amazonico, pero va a haber novelistas oriundos también. Claro, oriundos de la región, del Perú, de Latinoamérica y otros novelistas que hablan del bosque dentro de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque es necesario saber y entender que la novela bosquecina ya está abriendo un surco y está avanzando lentamente como una alternativa de literatura, ¿no? Y mira, y no nos hemos dado cuenta de esto, cuando Mario Vargas Llosa vino a Iquitos a escribir sobre una novela sobre la Amazonía, era el momento para determinar qué otros escritores han estado escribiendo sobre el bosque, sobre la selva y por qué lo estaban haciendo. Yo siempre me he preguntado por qué Mario Vargas Llosa se interesó por la Amazonía, qué encontró en la Amazonía. Y cuando uno lee sus novelas, te das cuenta, ¿no?, qué es lo que encontró. Y la riqueza que hay, y bueno, todo loretano y todo amazónico tiene que aprovecharse de eso, ¿no? ¿Tenemos grandes novelistas? Por supuesto. Estamos creciendo. La Amazonía en este momento es un capítulo nuevo de narradores, de poetas, de ensayistas, de cronistas. Entonces creo que estamos empezando, no digo que estamos en ningún momento, pero estamos empezando con un buen pie a un siglo más adelante. ¿En qué estamos mejor? ¿En qué estamos mejor parados literariamente? ¿En cuento, en poesía o en novela en la Amazonía? Hecha por amazónicos, ¿no? Yo creo que entre poesía y novela. Yo creo que la poesía y la novela están dando qué decir, ¿no? No podemos negar la poesía de Percy, de Ana, de Carlos, de Jorge Nájar, pero tampoco podemos negar la novela de Miguel Lunaire, tampoco podemos negar la novela de Percy Vilches, inclusive la novela de Jorge Nájar, ¿no? Entonces no podemos negar eso. En cuento no falta todavía. Creo que en cuento me atrevería a decir que todavía estamos explorando muchas cosas. Hay buenos narradores, narradores admirables, pero creo que falta todavía explorar otras dimensiones del cuento que no se explora hasta ahora en la Amazonía. En cuento estamos, digamos, en menor calidad que en poesía y en novela. Claro, porque no se ha abordado todavía el tema amazónico desde una dimensión más profunda, ¿no? Y cuando hablo de dimensión más profunda me refiero no a los temas, sino a la forma de visionar el tema oral desde la Amazonía para el relato corto. Es un reto todavía para los cuentistas trasladar la narración oral a la escrita, ¿no? Claro, es un reto que todavía ni siquiera se está explorando, pero en la novela ya se ha estado viendo algunas pinceladas, al igual que en la poesía, desde hace mucho tiempo. Entonces creo que el narrador de historias cortas debería de alguna manera ir a explorar otras dimensiones. Hablabas al inicio de El Sentir del Fuego y hay quienes han leído ya El Sentir del Fuego y dicen que la vena literaria de Gerard está en el ensayo. ¿Crees así o en otro género te mueves mejor? Sí, mira, el ensayo para mí fue totalmente complicado. Y es complementario, ¿no? Claro, complementario. Es un libro que me ha tocado tres años, pero cómo descubro yo el ensayo es que al momento de enfocarme en novelas amazónicas o en una novela histórica, he tenido que leer muchos ensayos y muchas crónicas. Entonces ahí me nace el tema de ensayarte en la poesía. No ha sido fácil, no digo que me siento cómodo en ese género, pero sí me siento un poco satisfecho de haber logrado lo que sí querido lograr. Pero en la novela, si te digo con toda necesidad, me siento más cómodo porque hay la libertad de poder crear. Y en cambio en el ensayo tienes exigidamente que lograr encontrar hallazgos. Y además la novela, para anunciar a nuestros seguidores, la novela El País de los Errantes va por su segunda edición, el próximo año, el 2024, y estamos preparando la segunda edición, ¿no? Claro, estamos hablando de zona de edición y estamos hablando de poder expandir esa novela a otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque es una novela ambiciosa y en palabras de Jorge Nájar o de Paco Bardales, es una novela que ha buscado alcanzar ciertas dimensiones en un tema a nivel nacional, ¿no? No es la Amazonía solamente vista por los amazónicos, sino es el Perú vista también por los amazónicos. Y ahora, tú, amazónico, junto con Jorge Nájar y Percy Viches, han recorrido algunas ciudades de Europa y se está terminando con una exposición sobre literatura peruana, literatura portuguesa, aquí en Lisboa. Un resumen de toda esta gira literaria, Gerald, que has compartido con Jorge y con Percy. Bueno, la aceptación de los europeos, ¿no? La aceptación del público francés, la aceptación del público español, ¿no? Estar acá en estos países, trayéndole... Caminar por Lisboa. Claro, caminar por Lisboa, por donde algún día... Ver por las calles a Saragua, visitar la casa de Fernando Pessoa, es impactante, ¿no? Claro, a mí me genera una conmoción, ¿no? Una nostalgia, porque Pessoa es uno de los puestos que yo más he leído, más he investigado, más he buscado y más me he alimentado de él para poder explorar dimensiones a la literatura que al final me ha ayudado, ¿no? La novela, por decirla, el Pedro Serrantes, es producto de esas intensas lecturas que tuve con Pessoa y sobre la vida, ¿no? De Pessoa, que está narrada también por Saramago, ¿no? Y es un logro recorrer de alguna forma las calles que alguna vez recorrieron los suscriptores a los que uno admira, ¿no? Claro, y lo más paradójico es que yo escribir sobre Lisboa sin conocer sobre Lisboa. En la Casa de las Fronteras hay un episodio de un profesor español que viene desde España hasta Lisboa y claro, estar ahora... Literariamente la tenía, ¿sabía? Literariamente la tenía. Tuve que aprenderme los mapas de la ciudad de esa época, de 1912. Sin embargo, estar ahora en la ciudad, bueno, para mí no solamente es un sueño, sino también, literariamente, es haber querido darme cuenta si es que logré, no, con el objetivo de la novela y creo que sí. Eres de una generación tanto así que se hizo una exposición de literatura amazónica, Tres Generaciones, Jorge Najar, Percibir, Chesitú. Tu generación, ¿cómo crees que está literariamente? Es algo difícil. Respira, respira hondo. Es algo difícil, ¿por qué? Porque yo creo que mi generación, además de mi persona, está en una búsqueda, ¿no? Y la búsqueda sale demorando demasiado. Creo que deberíamos apostar un poco más... Y están cuarentones, ¿no? Claro, deberías apostar un poco más la correa, deberías ponernos un poco más de disciplina, objetivos claros, metas claras, y bueno, ¿no? Y seguir avanzando y seguir buscando. ¿A tu generación le falta disciplina literaria? Yo creo que sí, yo creo que le falta, más que disciplina literaria, también le falta disciplina de investigación, ¿no? Porque la literatura no solamente es leer literatura. Hoy hemos visto la Casa de Pessoa, y nos damos cuenta que Pessoa no solamente le leía a Milton, a Shakespeare, ¿no? A Wallace, sino también que leía astrología, leía libros de antropología, leía diversidad de libros, ¿no? Ahí está la biblioteca de Pessoa. Claro, entonces, como te vuelvo a recalcar, en las novelas que empecé a escribir, no solamente me alimenté de novela, de poesía y de cuentos, sino me traté de alimentar de libros de geografía, de ensayo, de filosofía. Gracias, Gerard, y muy buena la vida. Gracias. Gracias a ti, a la nueva, a la don Javier Vázquez, y bueno, a todo lo que hacen posible, ¿no? Está aquí. Bueno, estuvimos conversando con Gerard Rodríguez aquí en Lisboa.